Hola amigos, mi nombre es José Limón Sánchez y pues este es el primer video de mi canal La canción que voy a cantar se llama Más que una diosa, está muy bonita Y pues espero que les guste Tanta belleza no puedo creer, la naturaleza contigo se saca un 10 No necesitas un cuerpo perfecto, ni tener sonrisa de mi soniverso Porque eres linda por dentro y por fuera, mi octavo maravilla de pieza a cabeza A veces complicada y a veces sencilla, no te cambio nada, así me fascinas Si hasta parece que te mandé a hacer, cambiaste mi suerte cuando te encontré Y no me alcanzan los dedos para enumerar los miles de besos que te quiero dar Por aquí abrazado a tu cintura, me olvido del tiempo porque yo te quiero y aquí está la luna Porque de tu mano toco las estrellas y me siento el humano más afortunado que sobre la tierra Porque me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina Te amaré por siempre sobre todas las cosas Porque tú eres más que una diosa